¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Payday 2 Este juego me lo han recomendado un suscriptor que tengo que se llama SearKiller141 Y la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque este juego tiene pinta de que me va a gustar muchísimo Me va a gustar porque yo hace varios años, no sé si os acordaréis del juego este Pero había un juego de Playstation que se llamaba Driver Y resulta que el juego te ponía en la piel de un conductor el cual tenía que escapar de la policía Porque tú ayudabas a los malos a escapar, como una especie de fuga Y esto es más o menos parecido pero con algo más de acción Bueno, acción, más shooter, ¿vale? Este juego se va a centrar en, que yo creo, ¿vale? Se va a centrar en atracar bancos, tiendas, comercios y demás, ¿vale? No va a estar enfocado a las persecuciones policiacas A ver, no lo he probado todavía el juego pero he estado viendo por encima Y la verdad es que está muy interesante, vale, aquí tengo la ficha técnica del juego No me la sé de memoria evidentemente porque ni lo, no lo he probado Bueno, sí lo he probado pero ha sido un pelín para ver cómo me iba el juego, si me iba bien Pero no he jugado todavía, ¿vale? Así que voy a manquear una probabilidad Salió en agosto del 2013, lo que pasa que ahora mismo está gratis el juego, ¿vale? Está en Steam gratis Bueno, acción, FPS shooter, ¿verdad? Desarrollado por Overkill Software Y distribuido por 505 Games Y Valver Corporation Así que vamos a ver Ya está, ya está la chuleta Leída Y a ver, yo quiero ver cómo se hace aquí A ver Hay una cosa que está muy, muy, muy guapa y es Crimen Bueno, crime O crimen.net Offline, ¿vale? Y el .net A ver Yo le doy aquí Tengo un nuevo mensaje Vale Por lo que yo deduzco Por lo que yo deduzco Todo este mapa Es la ciudad, ¿vale? Es la ciudad Y ahora, esto de aquí Son personas Son personas que están jugando Y necesitan personal Para Para los atracos, ¿vale? Por ejemplo, aquí le falta uno Aquí le falta uno Aquí le falta tres Eh Joyería, aquí le faltan dos Todos estos Todos estos de aquí Vale Vale, eh Todos los cuadraditos que veis Que, eh Que aparecen Unas figuras en blanco Y otras En negro Quiere decir que hay Por ejemplo, aquí hay uno Y faltan tres Después está la opción Offline Pesadilla en la prisión Lo que yo quiero ver Es si hay Una Un Un modo Un modo, no sé Un modo tutorial Porque no es que Vamos, es que no he jugado nada No he jugado nada Bueno, vamos a darle aquí A partida rápida, ¿vale? Partida rápida, venga Respuesta de conexión Yo espero que la conexión No me juegue una mala pasada Espero Porque mi conexión Es una normalita Tengo que coger un taladro Estos son mis compañeros Scarface Hoxton Bonnie Vale, tengo que coger Modo observador No, a ver Pero Eh Ah Mantén la G Para equipar la cámara ¿Vale? El F para Vale Esto va a ser mi pequeño tutorial ¿Vale? Recoger la lanza térmica Bueno, pues Eh Hay una cosa que he leído Que me parece muy interesante Y es Que el Payday 1 Eh Fue Revolucionario Tuvo muchísimas ventas Muchísimas ventas Pero también tenía muchísimos fallos Y entonces En esta Eh En esta versión O sea En esta segunda parte De Payday Eh Han conseguido Eh Conservar El espíritu del primer juego Pero Susanando Los errores Eso me parece Perfecto Pero perfecto Vale ¿Por qué yo estoy taleado? ¿Por qué estoy taleado? Vale Tengo que ir Vale Tengo que utilizar La lanza térmica A ver Espérate Espérate Tengo que A ver Vale Esto es para cambiar Quiero ver Quiero ver Cuál es para correr Espera Voy a poner aquí Ajustes del juego Controles Es que Cambié los controles Pero no estoy muy seguro A ver Eh La es Para sprintar Vale Pues no puedo Sprintar ahora No sé por qué Vale Detectado ¿Puedo guardar La pistola? ¿Puedo guardar La pistola Para que no me A ver A ver Editar teclas A ver Editar teclas Vale Vale No veo No veo ninguna opción No veo ninguna opción Para 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 De hecho Para Vale No veo ninguna opción Para Para bajar el arma ¿Vale? Mierda Vale Pues menuda cagada Pero ¿Dónde está La puerta? Vale 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 ¿Es esta la puerta? ¿Es esta la puerta? Vale 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 Bueno Pues nada Pues Muy mal Muy mal Uh Que se escucha La policía Han venido La policía Sí Mierda Vale Vale ¿Pero dónde? Espérate Vale ¿La policía ¿Dónde está? Vale A ver Si puedo Vale A ver Pulsa Ah Vale Para salir Bien Vale ¿Pero qué tengo que hacer Aquí ahora? A ver Eh Fuf Preparar la lanza Están creo que lanzando bombas de humo Eh Gas lacrimógeno Vale Perdonad Pero soy manquísimo ahora ¿Vale? Esta es mi primera partida Y voy a palmarla Pero en breve Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Pulsa G para Pulsa G para arrojar Usar la lanza térmica Vale 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 Ya 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 A ver Que le queda A ver Que le queda Esto ¿Esto qué es? Uh Munición 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 Bien 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 Vale Tengo que coger Tengo que coger Vale Tengo que coger Tengo que coger El tranquillo A esto Tengo que coger El tranquillo Venga 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 Ahí 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 Uh Uh Fuera Mamona Vale, vale Vale, vale, vale Uo Vale, vale, vale Hostia, que me lo han apagado Vale, me están hostiando Me están hostiando Vale, uff Vale, vale, bien, bien Venga, amigo, venga, venga Vale, voy a cambiar de arma Voy a cambiar de arma Hostia, pero que coño pasa Vale, vale, Franco, Franco Hay un Franco arriba Vale, viene un Franco arriba Vale, fuera, fuera Venga, fuera Mierda, que coño ha pasado Uff Pero que coño pasa con esto Vale, vale, vale Si me muevo Si me muevo Mis... Mis compañeros vienen conmigo Entonces esto Tengo que dejarlo aquí quieto O sea, tengo que quedarme aquí Vigilando esto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno, paran de venir, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver, ¿qué le queda a esto? Vale, vale, vale Madre mía Oh, mierda Otra vez me han tirado Joder Es difícil esto Es muy difícil Asalto en marcha Asalto en marcha Vale, asalto en marcha Venga A ver ¿Otra vez se ha parado esto? ¿En serio? Es que tengo que cambiarla, ¿no? Vale, vale, vale Venga, venga Queda poco Queda poco Queda poco Vale, bien, bien Vale, quita, 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 quita Mierda Mierda Mierda, él le he dado Mierda, él le he dado He muerto He muerto, he muerto Hostia, me han apresado Hostia, pero ¿qué ha pasado? Hostia, es que difícil Venga ya, hombre Vale, vale Vale, vale, vale Eh, está, está muy guapo Está muy guapo Eh El planteamiento que tiene Es muy difícil, es muy difícil, ¿vale? Y está muy guapo Una cosa que no me está gustando es A ver Por ponerme algo quisquilloso Es que A ver Las voces Las voces de mi personaje Son Son latinas ¿Vale? Son latinas Y Y no me hace nada de gracia No me hace nada de gracia El hecho de que utilicen Voces Eh Latinoamericanas En En el tema de De bandidos y demás ¿Vale? Porque ya es un Ya es un cliché Ya es un cliché Eh Yo soy español Y me hubiera gustado Que las voces de mi personaje Hubieran sido españolas No latinoamericanas Porque ya es el cliché Eh El atracador de banco Mexicano O puertorriqueño No sé qué Ya es un cliché ¿Vale? Y no me gusta Esa es una de las Pegas Vamos La primera pega que tengo Ahora mismo del juego ¿Vale? La primera Pero nada Vamos, nada importante Pero está muy Muy, muy guapo Vale, vale Esto que tengo que cambiar La barra térmica La tengo que cambiar Porque se Porque se rompe ¿Vale? Vale Puedo coger esto Por aquí Por aquí Bien, bien, bien Bien Vale Venga Venga, yo cubro Yo cubro aquí Yo cubro aquí Vale No, no, no Vale Fuera Vale Ha entrado Uno Ha entrado Uno Ha entrado Uno Ha entrado Mira, mira, mira El del escudo El del escudo Vale Vale, bien Perfecto 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 Ahora para atrás Para atrás Vale, vale Vale Vale, venga Venga, venga Ya estamos Ya estamos Vale, bien Bien, bien Coño Pero disparale Ah Mierda Vale Hay que encender Hay que encender otra vez Hay que encender otra vez Asalto en marcha Venga, venga Venga, venga Vale, afuera Vale, afuera Venga, afuera Mira, mira, mira Ah, bien Vale, venga, afuera Fuera, fuera, fuera Munición, munición Munición Ostia, ostia Ostia Vale, venga, venga Aguanta, aguanta Aquí, aguanta Aquí, aguanta Aquí, aguanta Aquí Venga, venga Venga, venga Vale Vale, vale, afuera Mierda, mierda Que no lo da Que no lo da Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Ah, por culo Venga, venga Venga Aguanta Venga 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 Mierda, mierda, mierda Vale ¿Cuánto le queda esto? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Vale 11 segundos 10 segundos Vale, bien Vale Vale, perfecto 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 Venga Ábrete, ábrete Ábrete Hostia Me han dado Pero bien Me han dado Pero bien Vale Que alguien me ha revenido Venga Fuera, fuera Venga Cubrí, cubrí Cubrí aquí Cubrí aquí Hijo de la chingada Había escuchado las voces, ¿no? Vale Hostia Mierda Otra vez Mierda 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 Aguanta, aguanta, aguanta Mierda Aguanta, aguanta Y un poco aguanta Oye, un poco Vale Bien Venga, venga, venga Aguanta, aguanta Y aguanta Y aguanta Y venga, venga Que ya lo tenemos Que ya lo tenemos Mierda Al talabro Venga, venga Venga, venga Madre mía Madre mía Que estrés Vale 130 segundos Dos minutos Dos minutos Vale El escudo El escudo El escudo Está no problema El escudo Vale, tío ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Vale Vale ¿Yo cómo puedo recuperar vida? A ver ¿Yo cómo puedo recuperar vida? Yo tengo que tener algo, ¿no? Ajustes del juego Controles Yo no tengo ningún control Para recuperar vida No, parece que no Bueno, lo miraré después Lo miraré después No voy a cortar la acción Ahora mismo Venga Vale Vale Cogido munición Perfecto Perfecto Ahora Venga, venga Ahí Necesita Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Renícete, renícete, renícete Vale Le quedará un minuto, ¿no? Un minuto Eh Vale 84 83 Vale, va bien Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Voy a coger la pistola Mierda Uh, uh, uh Uh Vale Vale, vale Recarga, recarga, recarga Recarga Y dispara Venga, dispara Dispara O sea, que me están dando a mí Mira Vale, vale Mira, mira Otra vez Otra vez Uh Venga Aguanta 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 Que ya queda poco Venga Que ya queda poco Que ya queda poco Vale, venga Ahí va Bien, bien, bien Venga Yo me ocupo de esta zona Yo me ocupo de esta zona Venga, yo me ocupo Vale, pero es que me están linchando Me están linchando por el otro lado Mamones El del escudo Vamos A por culo Uuuh Me han dado bien No, 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 no Granada, no Granada, no Uuuh Mierda Uh Vale, vale, vale Vale, me están linchando Ostias Ostias, 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 ostias Ostias Vale, a ver Vale, bien, 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 bien Vale, aquí Aquí, aquí parece Aquí parece que Vale, ¿qué tengo que hacer aquí ahora? ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Ah, me están dando Me están dando Venga ya, hombre Hombre, pero cubrirme He matado a un civil Venga ya, hombre Porque si aquí te desmedio, ostias Vale, 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 vale Esta por aquí Esta por aquí A ver El del escudo Se ha metido hasta adentro El mamón Y me estaba linchando De hecho, tengo poquísima vida ahora Tengo poquísima vida Vale 19 minutos 1200 Dan muy poco dinero Dan muy poco dinero Las cajas estas Dan muy poco A ver Venga 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 600 revisitos noticias 6 10 10 12 12 13 Ah, me han matado Vale Está bien, está bien, está bien Pero voy a coger munición rápido Voy a coger munición súper rápido Y venga, para adentro, para adentro, para adentro, venga A ver, esta de aquí, esta de aquí, que son las más Bien, 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 bien Está muy bien, está muy bien ahora, está muy bien ahora Esta caja de seguridad Me permite Abrir todas las cajas de esta parte Sin que me den disparos, porque No llegan, o sea, no tienen ángulo de vista para mí Como veis No me pueden dar de ninguna manera Ni con granadas Espero Venga, venga, venga Yo espero que mis compañeros Espero que mis compañeros Rechacen a los policías Porque vaya tela Nada Pulsa para tomar, vale 800 No deje de disparar Don't stand shooter No deje de disparar ¿Vale? No deje de disparar ¿Vale? No deje de disparar Ahora, déjame darles una caja Hace eso de nuevo ¿Vale? Por aquí Vale Moneditas, moneditas Esto nada Vale Me han dejado un momento de descanso Porque ahora mismo no hay guardia de seguridad Bueno, ahora sí Va a ser una auténtica pasada Salir de aquí con todo el botín ¿Vale? Va a ser una auténtica pasada Vale Necesito coger Dinero bastante A ver Estoy a tres cuartos de vida Ah, no A un tercio de vida A un tercio de vida Me recuerda muchísimo, muchísimo La música esta Vamos, que me recuerda Vamos, que para mí que es la misma La de La de Counter Strike Uy, Counter Strike La de La de Command and Conquer Vale Command and Conquer Red Alert Mira, aquí sí me están Aquí sí me están Aquí sí, aquí, aquí ya Vale Aquí sí me están Dando Pequeños balazos Sí me están dando De hecho Me han reducido un poquito La vida Venga, venga, venga A ver qué hay por aquí Seiscientos Es que da muy poco dinero Da poquísimo dinero Venga, 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 venga Lo malo es que no me viene cuánto dinero tengo ya acogido Eso es lo malo Que no Que no puedo Saber cuánto dinero llevo encima Vale, mil doscientos Venga, rápido, venga, rápido, venga, rápido Asalto en marcha Asalto en marcha Vale Para tomar Dos mil quinientos Granada Vale, sí Aquí no, aquí no da la granada Vale, voy a coger algo de munición por aquí Uh, uh Mejor no, mejor no, mejor no Vale, venga Mierda, me están dando Pero Venga ya, hombre Pero cubrirme, cerdos Estos cerdos es que no me cubren Venga, 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 venga Granada ¿Me dará o no me dará? No, no me ha dado pena Ha sido Un reflejo ahí Mierda, me están dando Me están dando Me están dando Uh, me están dando Pero bien Me están dando Pero bien A ver, esta de aquí Puedo abrirla Esta de aquí Puedo abrirla Vale, esta de aquí Si puedo abrirla Sin que Sin que me den muchos tiros Porque están mis compañeros ahí Aguantando Espero, espero, espero A ver Vale, hay un escudo Viene un escudo Me están dando Me están dando Pero bien Mierda Un libro Joder Asalto en marcha Venga, 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 venga Nada Menuda miseria Vale, espérate Espérate Que viene un escudo Viene un escudo ahora Mierda El escudo este está Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Venga, escudo fuera Escudo fuera Venga La leche que ha mamado El del escudo Granada No, no me ha dado a mí Ha estado cerca La granada Mierda Otro libro Venga ya, hombre Va a ser la única ciudad Donde leen A ver por aquí Estoy A esto de vida A esto Vale, venga, venga, venga A ver, a ver A ver Necesito la caja Necesito la caja Que dé El máximo dinero La necesito Pero ya Es que me están dando Muy, muy poco dinero Muy poco dinero Y no sé No sé cuál es la caja Buena Me van a dar Me van a dar Y me van a matar 300 Venga ya, hombre Uh Espera, espera Que me están dando Me están dando Venga, ahí, ahí Ahí, quedaros por ahí Quedaros por ahí Fuera, hombre Quedaros por ahí Fuera Vale, se me ha pegado Mucho, el tío se me ha pegado Mucho A ver, venga, venga Abrete, abrete, abrete Asalto en marcha Otra vez Otro asalto Mierda Estoy jodido Estoy jodido Venga Quiero la caja Quiero la caja Con diamantes o algo 300 Venga ya, hombre Me van a matar aquí Me van a matar seguro Ay, ay, ay Vale Escudo, escudo Escudo, escudo Vale, escudo fuera, escudo Fuera, venga Vale, viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Vale, venga Venga, venga Que avance Que avance El del escudo Que avance Vale, de aquí puedo forzar esta De aquí puedo forzar Aguanto un poquito más Aguanto un poquito más Venga, abrila Joder, tarda mucho en abrir Tarda muchísimo en abrir Pulsa para tomar 800, vale Vale, perfecto El del escudo, fuera Vale, vale, vale Uh, madre mía, madre mía La que hay que liar Venga, aguantad, venga Aguantad, aguantad un poco Aguantad un poco, venga Vale, me están disparando Me están disparando a mí Ah, mierda No puedo llegar, no puedo llegar Hasta allí Ahora, venga, ahora Voy a utilizar de escudo A mi compañero Aunque no sirve de mucho Porque me está dando Vale, vale, vale Estoy notando, estoy notando algo Vale, 2500 Vale ¿Y esta por aquí abajo que tiene? Granada, no Granada, no Granada, no Vale, eso no me ha tocado A mi bien Venga, venga, venga Venga Ok, por aquí Vale, 600 Venga, venga, venga Aguanta un poquito Aguanta un poquito más Vale Vale, vale Llevo aquí Llevo aquí ya un buen rato Un buen rato Coger Bueno, a ver Estoy ahora mismo Atacado Porque llevo ya Un buen rato Cogiendo Bueno, abriendo cajas Y se me ha abierto ahora Vale, se me ha abierto ahora La opción de huir O asegurar más objetos De valor, vale Entonces Voy a Ver si puedo abrir Más por aquí Lo que pasa es que estoy Bastante jodido de vida Así que voy a salir ya Voy a salir ya ¡Hostias! Lo sabía Venga Reanímame 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 Venga, venga, venga Venga Que estoy jodido Vale, bien Vale, fuera, fuera, fuera Mierda Mierda, mierda Vale, hay un franco Hay un franco Hay un franco Hay un franco Me está linchando El puñetero franco Vale Vale, por atrás Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Por atrás Vale, bien Vale, vale Estoy bastante jodido Estoy jodido, eh Oye, franco Franco Hay un franco Mierda Vale, bien Fuera Uh Hostias Vale, fuera Fuera sniper Venga Venga Hay que salir Hay que salir de aquí Pero vigilando Vigilando la retaguardia Coño Vigilando la retaguardia Joder Mierda Vale, a ver Venga Vamos a salir No, no Venga Reanímame Reanímame Venga Reanímame 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 ¿Dónde está la salida? Hostia Que vienen por detrás Vale Necesito Para salir Para salir Para salir A ver Huir Asegurar más objetos de valor No Quiero huir Quiero huir Quiero huir Pero ¿Dónde está? Ah, vale Está allí Está allí Está allí Vale, vale Vale, vamos a salir Uh No, no Aguanta Aguanta Uh, vale Bien, bien, bien Mierda Mira, mira Me están linchando Me están linchando Venga, a ver La salida está La salida está por allí Vale, bien, bien, bien Bien ¿Quién me está disparando? Coño Escudo Escudo, escudo ¿No? Venga Vale Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ah, hostias Me cago en la leche Que ha mamado No sabía que llegaban Tan lejos los policías Joder Mierda Es muy difícil A ver, no Voy a quitar el juego ya Porque llevo aquí ya Dos horas Dos putas horas Llevo aquí dos putas horas Es increíble, vamos Es muy difícil Es muy difícil Pasarse esto Y sobre todo La inteligencia artificial De tu equipo Es una auténtica mierda Eso hay que decirlo ¿Vale? El juego tiene muchas cosas buenas Como es Las oleadas de policías Lo de Lo de poner La lanza térmica Las cámaras de seguridad Los rehenes Y demás Todo está muy bien planteado Pero La inteligencia artificial De los De los compañeros tuyos Es una auténtica basura Pero aún Una basura Porque Porque están viendo Como están pasando Policías delante suyas Y no les disparan De hecho pasan por detrás suyas Y tampoco disparan Eso más vale Que lo corrijan Porque Porque no Porque eso no No me gusta nada Sin embargo Los policías Los policías Si tienen Si tienen una Una inteligencia artificial Bastante Bastante buena ¿Vale? Te lanzan la granada Te aturden Entran Y te golpean El escudo El escudo se protege Mientras los otros Te van Van avanzando Y van disparando La inteligencia artificial De los policías Si es aceptable Pero la de los bandidos Es una auténtica basura Yo supongo que será Porque Porque esto está planteado Para jugar cooperativo Por eso No han querido Utilizar O no han querido Hacer una inteligencia artificial Eh Buena Para tus acompañantes Porque esto está Más planteado A Al tema de De buscar un equipo Bueno ¿Vale? Un equipo de De asaltadores Bueno Pero en general Me ha gustado Aunque estoy Estoy bastante cabreado Porque llevo dos horas Jugando Y no he conseguido Hacer ningún atraco Bien ¿Vale? Ninguno Y era modo normal ¿Vale? O sea Era un atraco normal Es muy 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 difícil Y toca Los huevos Toca mucho Los huevos Estar media hora Abriendo cajitas Para que te maten Vamos Lo he Eh Eh Pues eso lo he dicho Vamos Es que llevo dos horas Haciendo una misión Detrás de otra Y que va No he tenido cojones De salir Vamos De hecho Esta última partida Ha sido La que más lejos He llegado Pero no esperaba Encontrarme a los policías Tan lejos del banco Es que estaban Pues Dos calles más para allá No sé Me encanta Me encanta este juego Me encanta Es muy difícil Pero Yo espero Que la dificultad Baje En cuanto encuentre Un equipo bueno ¿Vale? Un equipo guapo Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Que seguro Seguro Segurísimo Lo habrá Muchas gracias por verme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!